Bueno, pues vengo con una noticia importante, una notificación importante, quiero que lo sepáis, voy a hacer un video muy chiquitito, pero para que lo sepáis, el domingo a las seis de la tarde haré un directo, ¿vale? Haré un directo, o sea que es una notificación para que todo el mundo esté pendiente del domingo, el domingo a las seis de la tarde hago un directo en YouTube, porque en un principio habíamos dicho de hacerlo en Facebook, no, lo hago en YouTube, o sea que ya sabéis, las chicas que salís del extranjero no sé cómo puede ir eso, no lo sé, porque eso yo creo que después se sube a YouTube y lo podéis ver, pero vamos, yo os notifico esto para que vosotras ya lo tengáis en cuenta y sepáis que el domingo a las seis de la tarde estaré haciendo un directo en YouTube, pues nada, era simplemente para eso, no quiero que el video se alargue más, simplemente para eso, para daros una notificación de esto y que todo el mundo se entere y nos vemos pues el domingo en el directo, chao.